Vamos desde el día martes, al mediodía comenzamos con todo lo que es la presentación del curso. Nos vamos a extender hasta el día sábado, lo que es el curso de combate a incendios forestales, ¿no es cierto? Combatiente básico. Todos los días, los cinco días, durante los cinco días, se desarrolló de un modo teórico, práctico. Tuvimos unas clases virtuales en el día de ayer. Por suerte el tiempo está acompañando y lo podemos estar haciendo afuera. Ya el día de mañana vamos a hacer todo lo que son las prácticas, que las vamos a hacer acá en la vera de lo que es el lago, todo lo que es equipo de bombeo, herramientas y demás. Es un curso bien intensivo, teórico, práctico. Este curso particularmente está dirigido a todo lo que es la gente de medioambiente, guardaparques provinciales de esta reserva, ¿no es cierto? Y de otras reservas. Hoy puntualmente estamos trabajando con lo que es la Secretaría de Medioambiente aquí de la provincia de Santos. Estamos contentos de estar trabajando juntos en esta formación, capacitación, para robustecer el área del combate a incendios forestales. La provincia viene trabajando muy bien y hoy con Nación y Provincia estamos brindando esta capacitación y es algo que venimos hablando con varias provincias. Natalia Espinosa lo sabe muy bien como Autoridad de Ambiente de la provincia y hoy estamos llevando a cabo esta formación que es un poco lo que planificamos el año pasado y a principios de este año. En los fuegos de este verano, en la Comarca Andina, en la zona de la provincia de Chubut, que fue uno de los incendios más robustos o más impresionantes que se ha visto en el país en los últimos años, nos cruzamos en el medio del combate de los fuegos con muchos brigadistas de San Luis. Y eso marca también la solidaridad y la mirada federal de que ante un acontecimiento, ante un evento, distintos puntos del país se juntan en determinado lugar para dar combate, para preservar, para cuidar y eso es una muestra de la solidaridad y el compromiso federal. La idea es que con esto la gente tenga un pantallazo de todas las áreas que es. No se saca un combatiente en cinco días, por supuesto que no, pero es el comienzo de un proceso, ¿no es cierto?, de evolución en lo que es capacitación.